Diccionario. Arroba diccionario. Aireado, en un sentido general, se refiere a algo que ha sido expuesto al aire para ventilarlo o refrescarlo. Por ejemplo, se puede decir que una habitación ha sido aireada cuando se han abierto las ventanas para permitir la circulación de aire fresco. En otro contexto, aireado también puede describir a una persona que está enfadada o alterada, mostrando signos visibles de molestia o agitación. Por lo tanto, el término puede tener tanto una connotación física, relacionada con la ventilación, como una emocional, relacionada con el estado de ánimo.